Muy bien, ahora hablamos de la curva ROC. La curva ROC es una métrica que a nosotros nos permite comparar nuestro algoritmo versus el caso aleatorio. ¿Cómo así el caso aleatorio? El caso aleatorio es cuando usted elige aleatoriamente. Por ejemplo, yo podría taparme los ojos y decir, hombre, mujer, hombre, mujer, 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 hombre, mujer. O sea, clasícalo ustedes por su sexo biológico aleatoriamente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dije biológico. ¿Sí? Una cosa es el que ustedes se perciban. Pero es bueno haber tomado esa capacitación. ¿Sí? ¿Con el sexo biológico? ¿Sí? ¿Cómo se autopersigen? O sea, cómo se autopersigen, pues, no puedo saberlo. Pero, biológicamente sí podemos decirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Yo podría aleatoriamente. Ahora, ¿eso sería un buen algoritmo o un mal algoritmo? Malo. Malo. Porque el caso aleatorio es lo peor que usted podía hacer. Yo voy a clasificarlos, por ejemplo, a ustedes por promedio. Aleatoriamente. 3.5, 3.8, 3.7, 3.8, 3.9. Sin tomar sus características. Es un algoritmo aleatorio. Eso es malo. ¿Sí? Un algoritmo aleatorio en una clasificación binaria tiene una probabilidad de 50% de acertar. ¿Sí? Y sigue siendo malo. Y sigue siendo malo. ¿Sí? Obviamente, pues, si hubiera más o menos un número igual de hombres y mujeres acá, pues, tenía ese 50%. Pero si yo los clasificara a ustedes aleatoriamente por la naturaleza de los datos desbalanceados que son ustedes, ¿por qué ustedes están desbalanceados? Porque no, más o menos. Hay alrededor de una relación de, biológicamente hablando de 70 y 30, más o menos. ¿Sí? No, más o menos. No, más o menos. Más o menos. Porque está hablando que cada día tiene poca gente de los hombres. Sí, pero eso es el promedio de nuestra, de STEM. Por eso, chicas, hay unas convocatorias específicas para mujeres, para capacitaciones y para conseguir empleo. Aprovechen eso. ¿Sí? O sea, aprovechen que, digamos que, pues, hay un tema de inclusión para las mujeres en STEM. O sea, lo que son ciencias, tecnología, ciencia de naturaleza y tecnología. Y hay mucha convocatoria específicamente para mujeres. Les cuento, también hay grupos de trabajo específicamente para mujeres que les ayudan a ubicarse laboralmente. Que son Ruby Girls, Python Girls y hay otros dos que no recuerdo el nombre. ¿Y para los otros? Muchachos, nosotros somos mayoría. ¿Sí? El principio de equidad, ¿qué dice? Hay que tratar de igualar las oportunidades para todos. Pero ya se la admitece. ¿Por eso? ¡Oh! Le puedes pegar, yo no me voy a meter. Venga, dejamos. Venga, dejamos. Venga, dejamos. Porque digo, venga, dejamos. 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 Bien hecho. Eso es equidad. Muy bien. Entonces, muchachos, la curva ROG, muchachos, la curva ROG nos permite comparar el desempeño de los más algoritmos. De hecho, lo que uno hace en las técnicas de Machine Learning es pintar las curvas ROG y coger la que esté más alta. ¿Me siguen ahí? Bien. Miren, utiliza los elementos. Esta sale a partir de donde la matriz D? Confusión. Y el desempeño de un algoritmo es el área por debajo de esta curva. Curva. Y miren, aquí está. Obviamente, pues este es el caso de nuestra situación final. ¿Qué pasa? Un vectorismo puede estar por arriba o por debajo. Si está por debajo, ¿cómo algo puede ser peor que el aleatorio? Hay algo peor que el aleatorio. Yo puedo decir que todos son hombres en este salón. Eso es peor que el aleatorio. Eso es un absoluto. Eso es peor que el aleatorio. Si usualmente la predicción de eso es muy baja. Si yo digo todos son hombres. O todos son mujeres. O todas son mujeres. Entonces, es eso. O bien, si está por arriba, es eso. Y cuando está debajo acá, es la clasificación. Perfecto. Y esto nos va a trazar una curva. De esta manera. ¿Qué siguen ahí? ¿Todos saben? Entonces, una medida que es mucho mejor inclusive que el F1 es cómodo. ¿Sí? Porque nos permite ver cómo es el comportamiento del algoritmo. Y nos permite comparar algoritmos. Obviamente, en el segundo parcial, yo les puedo pegar una curva rota. Y bueno, díganme qué pasa. Ay, sí. Ustedes saben que me gusta. Bien, muchachos. ¿Cómo se saca la curva rota? Tomemos un ejemplo sencillo con un clasificador binario para una población P de 99. Tenemos 99. Tenemos los verdaderos positivos, los verdaderos negativos. Este vendría siendo 1, 0, 1, 0. A ver, si se acuerdan de la curva rota, ¿cuáles son los que fueron previos? ¿Qué nos da el F1 score? ¿Cómo sacaremos el F1 score aquí? ¿Qué valor daría? Es verdaderos positivos más verdaderos negativos dividido del total. ¿Sí lo ven? ¿Cuál sería la relación para la precisión? Bueno, verdaderos positivos dividido de verdaderos positivos más falsos positivos. ¿El recall qué sería? Sería verdaderos positivos, ¿cierto? Más verdaderos negativos, perdón, verdaderos positivos más falsos negativos dividido la suma. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo es la precisión? A ver, ¿la precisión de qué nos habla, pues? De los que clasifiqué correctamente. De los que clasifiqué correctamente. ¿Cuántos clasifiqué correctamente? De los que clasifiqué correctamente tengo los verdaderos positivos que clasifiqué. Esto es, estos son los esperados y estos son los obtenidos. Ustedes serían verdaderos positivos. Que yo dije que eran de clase 1 y efectivamente, perdón, son de clase, o sea, dije que eran de clase 1 y efectivamente son de clase 1. Ahora, ¿cuáles predije mal? ¿Qué? Son de clase 1, pero predije cómo? Perdón, que son de clase... Y que dije que eran de clase 1. ¿Lo ven ahí? Entonces, que dije 0, pero realmente son 1. O sea, ¿cuántos de clase 1 y efectivamente eran de clase 1? ¿Cuántos de clase 0, pero eran de clase 1? O sea, que estos fueron los que clasifiqué mal. ¿Ven ahí? Los falsos positivos son los que clasifiqué mal. ¿Sí? ¿Ven ahí? ¿Todo está bien? Aquí cometí un error. ¿Qué dije? Que eran de clase 1, pero realmente eran de clase 0. ¿Qué pena hay? O sea, los que dije que eran de clase 1 y efectivamente de clase 1 los predije bien. Ahora, los que dije que eran de clase 1, pero realmente son de clase 0. Son los que predije mal. Entonces, serían verdaderos positivos, verdaderos positivos, más falsos positivos. ¿Lo ven ahí? O sea, de total que dije que eran nombres, ¿cuántos realmente son nombres? ¿Ya? ¿Estamos ahí? Creo que ese es el mejor ejemplo posible. Bien, esta es la precisión. La precisión tiene que ver de los que clasifiqué, ¿cuántos clasifiqué? Bicorrectamente. Bien, muchachos, ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo sacamos el ricor? Vamos a ver. De los que eran 1, que puedo clasificar como 1, y el 1 que dije que eran 0. ¿Cómo saco eso? ¿Estos son los verdaderos? ¿Verdaderos positivos más? Más falsos negativos. ¿Los falsos negativos qué son? Que eran de clase 1, pero predije que eran de clase 0. O sea, del total de hombres que hay aquí, ¿cuántos clasifiqué bien? ¿Ven la diferencia? La precisión viene, de los que yo dije que eran hombres, ¿cuántos efectivamente son hombres? Y el ricor es, de los total de hombres, ¿cuántos dije que eran efectivamente hombres? ¿Lo ven ahí? ¿O no lo ven? Precisión. De los que yo dije que eran hombres, ¿cuántos realmente lo son? ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué es el ricor? De los que son hombres, ¿cuántos yo dije que efectivamente eran hombres? ¿Me siguen ahí? ¿Ven la diferencia? ¿Y el ricor qué es? ¿Verdad, y el ricor no es por qué es? La fusión. O sea, ¿qué sería? Del total, ¿cierto? Que acerté sobre, de los que acerté sobre el total. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? O sea, ¿cuántos efectivamente acerté que eran hombres? ¿Lo ven ahí? O sea, va por lado y lado. De los que dije que eran hombres, ¿cuántos son hombres realmente? Y de los que esperaba que, de los que son hombres, ¿cuántos efectivamente tradujes en doble? ¿Sentido? ¿Lo ven ahí? Por eso es, verdaderos positivos, ¿cierto? Perdón, más falsos negativos. Entonces, ¿cómo es el ricor? Perdón, el feo no es cor. ¿Verdaderos positivos más? ¿Verdaderos negativos dividido por el total? ¿Verdaderos positivos? Positivos. Más verdaderos negativos. ¿Sí? Es sobre el total. ¿Lo ven ahí? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? ¿Tiene miedo? ¿Todo está bien? ¿Está lloviendo? ¿Listo? ¿Ustedes tranquilos que todo está bien? ¿Listo? Todo está bien. Como dice el leo sin sonido en la grabación, cambio de cinta. Todo está bien. Ustedes no saben los insons, es que no entienden los chistes. Bien, muchachos. Tenemos la taza. Muchachos, ¿cómo sacamos el ricor? ¿Bien? ¿Estamos ahí? Ahora bien, para evitar esta complicación, el F1 score, pues viene la relación entre estos dos. ¿Qué sería? Dos veces la precisión por... Sería dos veces precisión por ricor dividido... Precisión más... Ricor. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bueno, prefiero esa medida. Bien, muchachos. Ahora, la taza positiva. Verdaderos positivos. Verdaderos positivos más falsos. Negativos. Que ese sería el ricor. Luego tenemos la taza negativa. De falsos positivos, digo falsos pesativos más... Verdaderos. Negativos. La taza positiva fueron los que yo predije bien. Y la taza negativa fueron los que yo predije mal. Y la precisión, pues es... Aquí hay un error. Verdaderos positivos más verdaderos negativos. Esto está... Esto está al revés. Disculpenme, esto está al revés. ¿Vale? ¿Todo está bien? Bueno, y obtenemos estas tasas. Ahora, la curva ROG corresponde al punto TRP. Uno menos FRP. O sea, TRP ¿qué es? La taza positiva. Y uno menos FPR es uno menos la tasa negativa. ¿Por qué es uno menos la tasa negativa? La tasa negativa es lo que dice mal, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? La tasa negativa es lo que dice mal. Entonces, ¿cuál es el inverso estadístico de eso? 100% menos eso. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dice? Bien. Pero desde el punto de vista de lo que dice mal. ¿Estamos ahí? Y esto me genera un punto. En este caso, 588,634. Entonces, ¿qué hago? Este es el punto que yo pinto acá. Y se traza una curva. Y la curva se traza, así. Desde este punto hasta acá, hasta acá. Y este área debajo de la curva corresponde a la efectividad del algoritmo. ¿Vale? Ese área debajo de la curva es la efectividad del algoritmo. ¿Todo está bien? Nada está bien. ¿Cuál sería el punto para el aleatorio? ¿Cuál es la tasa de efectividad de un aleatorio? 50%. ¿Sí? Punto 5 de tasa positiva y punto 5 de tasa negativa. ¿Tiene punto 5 de hacerlo bien y punto 5 de hacerlo mal? ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien, muchachones y demás? ¿Nada está bien? ¿Están preocupados? Que lo veo con una cara. Entonces, el sol no es el problema. Porque... Ahora es el sol. Sí. Vamos a ver. La semana pasada, el problema era... El calor. El calor. Y el estrés. Bueno, la semana antepasada era el calor que metió el sol. De hecho, la próxima vez les voy a tomar una foto, porque pienso hacer una... Una denuncia sobre eso, sí. Voy a tomar una foto del sol metiéndose acá. Porque dijeron que no había plata para los parasoles. Sí. Pero no se preocupen. Yo sé dónde mandar eso para que haya mayor procibilidad. Y lo segundo... ¿Ah? ¿A 100% sí? ¿Pero puede llegar a...? También. Un algoritmo que no le pega nada. Sería muy raro, pero es posible. Un algoritmo que siempre se equivoca. Sí es posible. Pero sería muy raro verlo. ¿Sí? No, o sea, de pronto algo que usted hizo tan mal que siempre se equivoca. ¿Sí? ¿Es tan igual que algo así? Pero si un algoritmo siempre que siempre se equivoca, ¿qué harían con la salida? ¿Es chistoso? ¿Le invierto? ¿Qué obtengo? No, pero no. Entonces, es como muy... O sea, ¿cómo explicarte? No lo vería como muy factible. Porque es que le pongan de lógica. Un algoritmo que siempre se equivoca, ¿ustedes qué hacen con la decisión? La cambian. ¿Y qué obtienen? De hecho, ustedes pueden coger a su compañero que siempre se equivoca y siempre lleve la contraria. ¿Qué obtienen? ¿Siempre acierta? No, se pinta para... O sea, después del entrenamiento, exactamente. Y después de entrenarlo, se pinta. Bien, muchachos. ¿Cómo se saca la curva ROC en ese calentro? Aquí está. Tenemos la ROC COD. ¿Sí? Entonces, vamos a importar a esta niña. Vamos a importarla a ella. Vamos a importar la curva ROC. Entonces, import... Bueno, ¿esto qué nos ofrece? Obviamente, pues ya en este punto ya no hago las cosas. Entonces, muchachos, tenemos... Esto es descomposición. Esta es la curva ROC. Tenemos que mandar los verdaderos. Tenemos que enviar, muchachos. Tenemos que enviar a esto... Esto nos da el FPR, el TR y los trustdoors. Entonces, ¿qué son los... Los scores, ¿qué son? Uy. Vamos a carmarnos. Los scores... Se supone que yo mando los Y verdaderos. ¿Y Y score? Ah, son los estimados, los predichos. Estoy bien. Entonces, ¿esto qué nos va a devolver? Nos va a devolver el punto. ¿Cuáles son los... Muchachos, ¿cuáles son los Y esperados? YETs. ¿Cuáles son los predichos? Los predecidos. Y este post-label igual a 2 es el número de clases que tengo. En este caso son 2. Este post-label... Es, pues... El número de... De clases que tengo. No. Ah, es el label de la clase positiva. Vamos a dejarlo 0 y 1, usualmente. Listo. Metrics... Ah, yo tan tonto. Esto va a carrosco. Bien, muchachos. ¿Y cuál es el punto que yo tengo que pintar? TPR, 1 menos... MPR. Y miren. Nos da... Esto nos está dando... El TPR nos está dando 0.63. Y acá nos está dando 0.84. ¿Dónde estaría ubicado esto? En la curva ropa. Veamos. Esto es para pintarlo, ¿no? Esto es para pintarlo. Entonces, esto nos dio... El TPR, ¿cuánto nos dio el TPR? ¿Qué es en X? 0.67, ¿cierto? Ah, no. 63.7. ¿Y cuánto nos dio el otro? 0.84. 0.84. 0.86. ¿Estamos ahí? Ahora bien. Esta tasa me interesa mucho porque esto está diciendo que él tiene un 63% de pegarle y un 84% de no equivocarse. Es raro, pero... Porque deberían ser análogos. Pero bueno. En fin. Ustedes entienden mejor que yo. Bueno. Entonces. Ustedes son jóvenes. Ustedes tienen buena... Buen KIN. Recuerden que aquí es punto 5. Aquí es punto 5. Listo. Y aquí es 1. ¿El caso aleatorio cómo va? Por la mitad. ¿Cómo se pinta el caso aleatorio? La red. La red. Así. ¿Ven? Este es el caso aleatorio. Este punto 0.637 es acá. En X. Y en Y ¿cuánto nos da? 0.84. O sea, más o menos va acá. Y en la mente la curva Roth sería algo así. ¿Qué nos dice esto? No está muy lejos del aleatorio. O sea, el algoritmo es performance medio. ¿Cómo debería ser bueno? Muchachos. ¿Cómo un algoritmo es bueno? ¿Cuándo nos da? Más hacia acá. Más hacia acá. O sea, nos da. Más hacia acá. ¿Lo ven? O sea, más o menos. Cuando nos da. Sería 1, perdón. Creo que lo ubiqué mal. ¿Dónde está 0.637? Más o menos acá. Y 84 está más o menos por acá. Ay, pupucha. Ahí, ahí, ahí. Sí. Esperen, esperen. Vamos a calmar. No, sí está dando así. Vamos a hacerlo. El 8 es como por acá, ¿cierto? Y punto 6 por... Ay, muchachos. ¿Qué significa eso? Ahí. No, esperen, esperen, esperen. No, cometí un error. No, no. No, estoy bien. Este es el punto 6, que es en X. Punto 63. Y el otro 6, 84. No, no, no. Está bien, está bien. Ya. ¿Cómo nos da? Nos da así. Pero, ¿qué podemos decir con respecto al aleatorio? Pues no está tan bueno. Está como raspando ahí. ¿Cuál es la mejor situación? 1, 0. ¿Lo ven? 1, 0. Entonces, muchachos. Esto nos devuelve... Esto acá, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve... El FPR, ¿cierto? Y el TPR. Bien. Y por acá, simplemente nos muestra esta vaina. ¿Listo? Ahora bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos otro AUSCORE, que es el área debajo de la curva. El área debajo de la curva, muchachos. El área debajo de la curva de... El aleatorio es punto 5. ¿Estamos de acuerdo? A ver, muchachos. ¿Cuál es el área de la curva? ¿Cuál es el área de un triángulo? Que es 1, 1. ¿Cuál es el área? La raíz cuadrada de... El área de un triángulo... Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. 1 por 1 dividido 2, ¿verdad? 0.5. ¿Por qué el caso aleatorio es un triángulo cuyos lados valen... Bueno, cuya base y cuya altura valen 1. ¿Cuál es el área? Muchachos, ¿cómo hicieron el IFES entonces? Y algo que el IFES solo tiene una respuesta única. Donde el IFES sean varias respuestas, ¿no sería tan genial? A lo que yo he llegado. Bueno. Bien. Por acá tenemos el SCORE. ¿Cierto? Tenemos el SCORE. Perdón. Tenemos... Este es el AUC SCORE. Bien. Esto nos devuelve el área, ¿qué? Debajo de la... Curva. Voy a importar a esta niña también. Y vamos con el SCORE. A ver, ¿cuánto nos da? El área debajo de la curva. Y este es el análisis que usted diría el de presentar en un algoritmo de Machine Learning. ¿Por qué esto es mucho más preciso que las otras medidas? Tenemos YETETS. Y tenemos predecidos. Y el área de la curva es 74. ¿Sí lo vean? En castellano, más cercano a uno mejor. Pero encima de 0.5 está bien. Si está por encima de 0.5, mijo, usted está porque la aleatoria. O sea, que es un... Digamos que es un algoritmo de previsión media. ¿Sí? Podemos predecir más o menos con un 74 de efectividad si una persona va a vivir o va a morir en el titán. ¿Sí? Aunque pues obviamente nosotros por contexto sabemos. Mujer. Millonaria. Sí. Mujer con plata. ¿Sí? ¿Cuál? No, viejito con plata también muere. Sí, quedó... Pero el único viejito sobrevivió, eso no es un buen dato. O sea, tendríamos que haber metido a más viejitos en el titán y para haber tenido un dato representativo. Pero eso es que los datos yo los saqué los onliers porque no son representativos. O sea, si el único viejito que había se murió o se sobrevivió no es significativo. ¿Por qué? Tenemos que haber tenido una población de... De muchos viejitos para saber un porcentaje real. Por ejemplo, si usted se estrella en su moto y sobrevive, no nos dice la estadística de cuánto se estrella en la moto y sobrevive. ¿Me siguen ahí? Tendríamos que tomar muchas personas con el experimento. ¿Podemos hacer este experimento en este salón? ¿Sí quieren? ¿No? ¿No quieren? ¿No quieren ese experimento? Pues podría ser válido. Bueno. Muchachos. Sí, sí. ¿Sí está viendo lo de la curva rock? Ah, bueno. Y aquí la plotea. Creo que aquí la plotea. Aquí plotea la curva. Entonces, por acá. Aquí está. Tengo que importar rockcurve display. Si quieren ver la curva rock. ¿Listo? Si queremos ver la curva rock, pues la... La displayamos. Y vamos a mostrar a la niña. ¿Aquí qué serían? YPSI predecidos. ¿Todo está bien, muchachos? Y miren la curva rock. Y miren la curva rock. Miren. El punto está... Bueno, el Casidicay es .74 y este viene siendo el punto. Y usted... Pero aquí hay una duda que tengo. Está... Está exploteando... Este es .15, ¿cierto? Voy a poner la grilla. Creo que hay que hacer una corrección ahí. Pero yo muestro la grilla de la niña. Profe, ¿cuánto es para que digas a partir de ese punto si es válido o... A partir del punto ya un personal? Tiene que estar arriba del punto, sí. El mejor algoritmo es el que más arriba esté. Y tengo que hacer... Tenemos que hacer una corrección acá, muchachos. Tenemos que plotear es... No uno menos, sino... El... El EPR. Claro. Porque entre más bajito sea el EPR, ¿qué pasa? Aquí. ¿Qué pasa? El... 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 El PT está acá. El punto perfecto es este, ¿cierto? Este son los... Correctos. Y estos son los... Incorrectos. Incorrectos. ¿Qué pasa si los incorrectos son cero? Mejor. Entonces hago la corrección acá, ¿listo? Es FPR, sencillamente. ¿Listo? Miren el sentido. Ahí lo lamento, muchachos. Entonces, estos son los correctos. Y estos son los... Incorrectos. ¿Usted qué quiere con los correctos? Que suban. ¿Y los incorrectos? Que bajan. ¿Listo? Es... El punto es... Este de acá. Entonces hago la corrección. Y realmente este es el punto. ¿Listo? El FPR. Que sería 63 y... 15. ¿Qué corresponde a este punto? ¿Si lo pillan? Esta es la curva rota. ¿Lo vale? ¿Todo está bien? ¿Do you have any questions? ¿Todo está bien? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Todo está bien? No, pues me miran así con cara como de desespero. ¿Qué pasa con esta generación, muchachos? Yo decía, no, esta generación de gente viva. Vean, es que no hay queja. El clima está perfecto. ¿Y cuando hace mucho calor? No. Yo voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Hay algún profesor en la sede que los mantenga despiertos cuando habla? Porque quisiera confiarlo. No, muchachos, en serio. Sean sinceros. ¿En serio? Dicen que...